Eh, terminan así, gracias. Como pueden ver estoy lleno de sangre, se levantó, estaba yo durmiendo con ella, se levantó y me empezó a pegar, tengo sangre. ... con Jonathan Islas, y el día de ayer decidí terminarla. Y lo primero que hizo fue al verme, fue agredirme. Y no solamente me empezó a agredir a mí, empezó a agredir a la gente que estaba a mi alrededor, en el que sentí que se iba a poner más agresivo, cuando vio llegar a una expareja mía. Y en ese momento me serviría muchísimo su testimonio. Él se dio cuenta de las agresiones verbales que tuvo conmigo adentro del taxi. Eh, me dijo, cuando yo lo veo en la entrada de la puerta de mi casa, le pido que se vaya. Y no se va. Y me empieza a agredir verbalmente, nuevamente y físicamente. Me empujó. Cuando yo veo y siento esto, la verdad es que me dio miedo. Me dio miedo que me fuera a golpear. ¿Por qué? Porque mi hija estaba durmiendo en su cuarto. Me dio vergüenza también todo esto que estaba viviendo. El haberme puesto en una situación así, el haber mantenido una relación sentimental con alguien, que ya me habían dicho que, que pues él podía, podía ponerse así, así de loco. Me volvió a amenazar hace un rato. Yo ya levanté una denuncia y yo, lo único que quiero decir es que si algo me pasa, pues ahí está. Jonathan Islas. Amigos, bueno, aquí estamos todos los días trañándoles lo mejor del mundo de entretenimiento aquí en YouTube. Ya saben, se tienen que suscribir a esta página. Por favor, diles. Lo bueno, lo malo, lo malo. Suscríbanse al canal inmediatamente. Suscríbanse. No hay opción, lo tienen que hacer. Gracias, gracias, amigos. Ya saben. Gracias. Gracias.